Ronald Portillo, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, se reunió con vecinos de Zacatepeques. Dentro de este acercamiento comunitario, pues hemos escuchado a los diferentes vecinos sobre la problemática de seguridad que afecta a sus comunidades y se han contado con divisiones especializadas de Policía Nacional Civil para poder atender estas problemáticas de manera inmediata. Gobierno de Guatemala